Si, le paso la ensayamos. Vale, vale. ¡Malicías! Un, dos, tres, cinco... En un papel en blanco Vera está dispuesta a dibujar el futuro que está por llegar su hermana le ofrece una amplia variedad de pinturas que utilizar Juntas de la mano viajan a un lugar y yo esta vez no las podré acompañar el futuro está en un papel todavía por pintar se hablan se cuentan mil y una aventuras enigmas historias exploran la vida con flores de purpurina con flores de purpurina y cielos de celofana bajan las escaleras sin tropezar es un milagro es un milagro al despertar que se envuelven que se envuelven los regalos de navidad si pudiera que se envuelven que se envuelven caramelos caramelos y golosinas una sensación brutal y a un enano del jardín que han visto salir y saben y saben que anda por aquí se hablan se cuentan mil y una aventura enigmas historias exploran la vida con cielos de purpurina y flores de celofana en una eterna felicidad 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 un, dos, tres, sí en un papel en blanco verás la dispuesta a dibujar el futuro que está por llegar su hermana le ofrece una amplia variedad de pinturas que utilizar juntas juntas de la mano viajan a un lugar y yo esta vez no las podré acompañar el futuro todo está en un papel todo está en un papel todavía por pintar se hablan se cuentan mil y una aventura enigmas historias exploran la vida con cielos de purpurina y flores de celofán en una eterna felicidad 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 felicidad